¡Vamos! 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 ¡Vamos Marina! ¡Vamos Marina! ¡Vamos! ¡No puedo limitar! ¡Vamos! 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 ¡Apreta! 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 ¡Que nos vamos! ¡Lo importante, lo importante, bien! ¡Sí, bien, bien! Sí, 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 sí. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Paloma, vamos para arriba! ¡Palomá, vamos para arriba! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Vamos! ¡No sale de ahí! ¡Vásele! 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 ¡Sube! 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 ¡Venga! ¡Venga Seyna! ¡Gol! 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 Quédatela, quédatela, tira, tira, tira. ¡Debajo! ¡Etrá, rellena! Jora, jora, jora! ¡Etrá, rellena! Sigue, sigue. ¿Está ya? ¡Gapaganda!, ¡Gapaganda! ¡Anda! ¡Aquí! ¡Sí, sí! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Vete tú! ¡Enter! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Toma, toma, toma! ¡Viva! 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 ¡No! ¡Viva! 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 ¡Ahora póngala! ¡Contrale, póngala! ¡Ay, ay, qué... ¡Mira lo que va con Celia! ¡Oh, oh, oh! ¡El gol de Celia! ¡Mira lo que va con Celia! ¡Vamos! ¡Vamos, Celia! ¡Vamos, Celia! ¡Vamos, Celia! ¡Vamos, Celia! ¡Vamos, Celia! ¡Vamos, Celia! Tengo que presionar aquí también. Si la Jesús llega a Moot только ya no va de allos. Tengo que presionar todo. Joder, tío! ¡Aguien un etwas, Celia! ¿Quién quiere Celia? No gramada, no gramada. Sí ¡Vamos! 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 La primera partida así que van perdiendo remontando con todo el equipo Ahora Porta Guti. 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 Ahora Porta Guti.